La tienda es nuestro zoológico, no conozco a mi vecino porque vive anónimo Como un sustantivo propio yo soy su sinónimo Costumbre es capitalista de un ciudadano Vender el alma y ignorar a sus hermanos Mientras más ganancias tienen Más retro seres te acostumbras a mirar otros seres por encima del hombro Pero no puedes comprar amor como un bolso Con todas tus cuentas de ahorro Olé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!